Bueno, qué gusto también estar acá en la casa de Catherine Blassey, con el pequeño Dante que nació en febrero y ya es un hombre, pero mírenme esa facha que tiene este hombre tan maravilloso. Catherine, gracias por recibirnos. Cuéntame de tu bebé, nació cuándo, pesó cuánto y ese tipo de cositas. Mira, él nació en febrero, ya mismo está para cumplir un año, casi sale Valentín, nació un 13 de febrero. Ah, mira. Sí, él fue este prematuro, pero para ser prematuro al mes recuperó su fe. ¿Y por qué prematuro? Exacto. Porque salió este ocho mesino, ¿sabes que los ocho mesinos a veces son un poco más complicados? Exacto, antes que, bueno. Preferible que salga siete mesino. Es verdad, tú lo has dicho perfecto. Hay que salga ocho mesino. ¿Y cómo así te adelantó el parto? Sí, me adelantó porque como yo ya estaba perdiendo líquido, estaba... ¿Qué creció? Empezó. Y tiene bollito, tiene la cara del papá, ya es muy reynoso, es igualitito, tiene la cara, tiene mil caras, ¿no? Él es un niño caricatura. Es un niño caricatura, sí. Sí. Ay, mi amor, ¿yo no quiere teta? No, ya ahorita quiere participar de la entrevista. Quiere ir a participar, bueno. Imagínate, nació pesando tres libras. ¿Ya? Al mes... Chiquitito, un poquito. Sí, era chiquitito. Al mes ya se recuperó y gracias a Dios de ahí, este, todo se... Se normalizó. Se normalizó, sí. Ok. Y entonces, cuando él nació, mi amor, mirando allá, ¿ve? Mirando allá. Papito, allá. Mi amor, espérate que tiene leche ahí, eso. Hay que limpiar la lechecita. De hecho, pechocho, quema, te pilla. Muy bien. De ahí, bueno, este, todo su crecimiento, lo metí a esta estimulación temprana porque al principio estaba asustada porque no se reía, no lloraba, era demasiado tranquilo. Entonces decía, habrá sido por, no sé, un shock emocional, de pronto por todo el proceso que pasé, le afectó a él. ¿Tú crees? Y ahorita creo que estoy arrepentida de haberlo metido en la estimulación porque está demasiado. Eso me pasó a mí con Ricky que yo pensaba que iba a ser flaco y le di vitaminas y después se fue con una soplada que no te cuento. Sí, yo creo que como madre primeriza, lo estoy analizando todo, le veo todo, si por qué llora, por qué no llora. Claro. Pero en todo caso disfruto cada instante. Ay, qué pocha, mi amor. ¿Y la relación con el papi? No, muy bien, muy bien. Él está pendiente de él. Tiene un hermanito mayor. Tiene un hermanito mayor, los fines de semana pasa con el papá y nos tornamos. Ajá, pasa con el papá también. Sí. ¿Y el papá está hecho hecho con él? Mira, no puede más. O sea, él le habla, le pregunta a Gedante y las babas. Ah, sí, pero le ha robado el corazón. Sí. ¿Por qué? ¿Lo me ha parecido a él? Sí. ¿Con todas sus actitudes? Yo creo que sí, aparte también, bueno, a los 10 años lo coge como nuevo. Ay, yo coge como abuelo, lo coge como abuelo. Yo eres abuelo, David. Contacto. Ay, me contacto como hacía tu papá. Me contacto. Qué divino. Ay, este niño de que va a ser actor, va a ser actor, Katy, ¿verdad? Tiene los genes y ahí le toca ya, bueno, si depende, si él quiere, imagínate. Tiene el apoyo de lado y lado, tiene el apoyo de lado y lado. De lado y lado, claro. Pero no, él es un niño feliz. Un niño feliz. Un niño feliz. Él es un niño feliz. Sí, ¿no? Qué lindo. Mira, a pesar de ser de padres divorciados, disfruta con su papá, disfruta con mi familia, disfruta conmigo. No me dices que le dicen el niño mochilero. Le han puesto el mochilerito. ¿Por qué? Es peleado. O sea, todo el mundo es chocho con Dante. Tanto la familia de él, el abuelito, que es muy parecido. O sea, Dante se parece más al papá de David que a David. De hecho, por eso usa las boinitas. Que también el papá de David usa la boina. El papá de David, sí. Ay, qué chichito. ¿Cómo se llama el papá de David? Francisco. Ah, Francisco. Se le dice el Paquito. Paquito. Paquito bebé. Uy, él es un Paquito bebé. Miren la cara que pude. Dios mío. Es una maravilla. Entonces se lo pelean por allá, lo pelean en mi familia. David también lo quiere. Yo también me lo quiero tener los fines de semana que estoy más desocupada. Claro. Entonces anda con su mochilita. Con tu mamá, me imagino que ayuda. Mi mami también. Mi mami los fines de semana. Y me voy a trabajar en Quito. Entonces los fines de semana vienen y dicen, no, se me lo raptan. Ya vienen acá, lo vienen a ver y cuando ya encuentras el cuarto vacío. Ah, no te puedo creer. Con sus cosas. Qué maravilla. Entre semanas, si puedo, me lo llevo al canal. Ah, también vas al canal. Si no llevo este... Este, la niñera que me ayuda, pasa conmigo en el canal. En el canal lo que más tengo son brazos. Claro, mañírate. Todo el mundo quiere con Dante. Te juro que él es mi niño. Todos quieren con Dante. Mira, ¿qué te parece? Flor María también lo ama, ¿no? Sí, es chocha, es una madrina chocha. Hola, ¿quiénes son los padrinos? Por el momento tenemos a Flor, que es amiga de los dos, de lado y lado. ¿Es Flor? Sí. ¿Todavía no camina Dante? Todavía no, pero ya mismo... Camina 8 meses, ¿cuánto? 8 meses, ya va a cumplir 9. Claro, también es un niño del 2013. Pero ya está, que quiere dar pasitos, no quiere gatear, se quiso saltar esa etapa. Ah, no, pues claro, espera que camine para que veas que esas gordas ya no van a existir ahí. Tienes que enseñarles a que no toque nada. Claro, imagínate. Nos tiene partida la espalda de que solo quiere... Solo quiere dar pasos. Solo quiere dar pasos. Eres un machón, oye. Te encanta la patanada, te encanta la machonada. Contacto. Contacto, contacto, aquí habrá salido. El turulaque, eso no te lo voy a hacer. En el estudio también ha ido, lo vea el papá caracterizado. Ah, no te creí, lo reconoce. Se lo queda viendo, por la voz como que lo identifica. Ya, ok. Pero ya como que le empieza a ver, le toca las prótesis, o lo ve disfrazado. La estrellita solitaria, mujer, y... Suena mi papá, pero no es mi papá. Está un bello, pobre bebé, va a estar en medio de todo el mundo y no va a reconocer quién es quién. Sí. Oye, Catherine, ¿y tú estás enamorada? Yo estoy feliz, estoy contenta. ¿Me ha contado? ¿Ven que todo es que estás enamorada? Hay una persona especial, sí. Estoy feliz. ¿Estás contenta? Estoy en una etapa de mi vida que sientes las maripositas. Ah, ¿en dónde? No, en la barriga, en la barriguita, en el corazón. Es parte que agarró, agarró, agarró las flores, bebé. Pero eso es parte, es parte de la producción. Claro, porque el bebé tiene que destrozar todo. ¿Sí, un domercita? Bueno, entonces siento las maripositas y estoy contenta. O sea, es como empezar de nuevo a lo que no me esperaba tan pronto. Ya. Yo soy sincera, no le estaba buscando. No te esperabas, no te, no. No esperabas enamorarte. No, no quería, o sea, estaba cerrada recién. Era como que un, era un proceso en el cual yo decía, bueno, qué sé yo, van a pasar dos años, tres años. Tú nunca sabes. Claro, claro. De pronto llegó esta persona y fue un clic. O sea, no sé. ¿En un ratito? Sí. ¿Fue un ratito? Fue un ratito, realmente. ¿Y llevan cuánto tiempo? ¿Tres meses, puede ser? Sí, tres meses. Mira, ya tres meses, claro. Desde que te zapié en Instagram. ¿Ya estás saliendo con alguien? Sí, no, es muy lindo. Qué rezo, se alema chimbosa. Se da el colmo. Bueno, y entonces. Es muy lindo, hay muchas cosas. Ricardo, Ricardo Muñoz. ¿Y qué dice David de que estés enamorada otra vez? ¿Sabes que esos temas nunca los topamos? Ah, ¿no topas esos temas? Nosotros nos llevamos súper bien, hablamos netamente del bebé, nos mandamos fotos de él, yo le mando fotos del bebé cuando está acá. Pero como que ese tema, no, o sea, es su vida y es mi vida. Ah, muy bien, me parece claro. No hay que ser tan civilizado como para estar comentando ese tipo de cosas. No sé, más adelante, no sé. ¿Más adelante qué? Ya cuando lo invitas al matrimonio. Sí, que quiere ir. Te llega la invitación, ya tenemos que hablar del tema, estoy enamorada, me voy a casar. O sea, ¿sabes qué? Cuando ya no hay sentimientos creo que tú puedes tocar ese tema. Claro, claro, tranquilamente. O sea, en mi casa yo lo puedo, no sé. ¿Y el hombre qué te ha prometido, el novio? ¿Qué te prometió? ¿Amor eterno? Él me tiene metida en el bolsillo porque ama a mi hijo, lo ama, lo ama. Ah, esto, lo amaba inteligente, claro. Lo ama, su familia también me ha abierto las puertas. Él no tiene hijos. No tiene hijos. ¿Es mayor o menor que tú? Soltero, tenemos la misma edad, cumplimos en noviembre los dos. Es alto también, como tú, ¿no? No, no está. Es un poquito más alto que David, pero... Ah, te encanta los patuchos. O sea, tú vas de un patucho a otro. No, 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 pero sí es un poquito más alto que mí. Ya, ok. Porque tú eres alta, ¿no? Pero trabajador, empresario, sí, no, o sea, en todo caso... Te podría mantener si quieres dejar de trabajar. No, sí, por supuesto. Y él está también muy emocionado, los dos. Los dos, su familia, mi familia también al verme feliz, al verme nuevamente enamorada. Con el brillo en los ojos, que es lo que dicen, que había perdido. Claro. Y yo me siento bien. Perfecto, para ti es muy importante estar enamorada, ¿no? Que tu corazón esté... Taca, 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 taca. Sí. Y las maripositas. Sí, y no, porque puedo ser feliz sola con mi hijo y con Dios. O sea, no necesito nada más. Ya. Pero... Eso es parte del marketing. Pero llegó, sin necesidad de buscarlo, y creo que, o sea, no le cerré tampoco las puertas al amor... Por completo. Exacto. De David. De David, sí. Claro, sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, claro. Yo no hubiese pensado que tú te ibas a enamorar tan pronto. Yo tampoco. Yo tampoco, nadie, nadie. Yo te veo y digo, uy. Nadie, yo tampoco. No sé, ¿no? Pero a veces dicen que el tren de la vida pasa una sola vez. Y como las cosas se dieron, créeme que hasta yo estoy sorprendida de la intensidad en que están pasando las cosas nuevamente. Qué maravilloso. Qué maravilloso, Catherine, bella. Me encanta que estés contenta, me encanta que estés con tu hijo y que la vida te vuelva a sonreír. Sí, no, y sobre todo esta faceta de mamá, mira, trato de no perdérmela, me encanta, quiero tener más hijos. ¿Cuántos años tienes, Catherine? Voy a cumplir 28. Ah, o puedes tener todavía 5. No hay ningún problema, claro. Sí, pero no, no me lo vas a espantar después. Al hombre, a Ricardo, no te lo voy a espantar, no te preocupes. ¿Y ya te propuso matrimonio? Sí. Ah, ya te propuso matrimonio y te dio el anillo. Este, sí. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde estás? No. No, 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 no lo tengo aquí. No lo tiene, pues tráigalo, mi amor, vaya a verlo. No, no sabe, no sabe. No sabe dónde lo puso. No, no, pero sí, sí, hemos tocado ese tema, ya te digo, él también está emocionado y, bueno, vamos a hacer las cosas despacio, en todo caso hay la seriedad que ambos queremos. ¡Qué bonito! Y el compromiso. Y el compromiso, exacto, él también quiere ya una familia, ya hacer su vida, ya tener un hogar, o sea, él está contento, está también así ilusionado y eso es bonito. Qué bueno, mi amor, me encanta, me encantan que estés así, Katherine, que Dios se bendiga y sigas adelante en todos tus proyectos. Amor, eres una belleza, despílase de la cámara porque realmente vinimos a entrevistarla a usted y no va a saber de la vida amorosa de su mamá. Eso, rica, chao, cámara, soy Dante, Dante Reynoso y pronto voy a estar con ustedes en televisión, eso dígales. Chao, amor, pero miren esa maravilla. Chao, chao, chao. Muy bien, gracias chicos y nada, pues un beso y gracias a Katherine por hacernos en su casa. Vete, tenemos público aquí también.